Este es un trabajo que empezamos en el 2021 que consistió en un estudio de la cuenca del arroyo Suco que es un arroyo que nace en Achiras y que termina en Vicuña Maquena es una cuenca de 55.000 hectáreas que contrató al Servicio de Conservación y Ordenamiento de Tierra de la Facultad el Consorcio de Conservación de Suelo Arroyo Suco y lo que hemos hecho hoy es hacer la presentación formal la entrega formal a las autoridades del consorcio y las autoridades del Ministerio de Agricultura de Córdoba del informe técnico, el informe final que es puesto a consideración de la gente para tener un plan de largo plazo de cómo manejar sobre todo la parte de erosión, escurrimientos, inundación es un poco la síntesis de lo que hemos hecho hoy Profesor, ¿cuáles han sido las principales problemáticas relacionadas con la erosión? Bueno, esta es una zona que se caracteriza por que los escurrimientos se conducen prácticamente por los caminos rurales entonces eso genera una problemática primero de rotura de los caminos rurales de falta de ordenamiento de los escurrimientos de episodios de inundación en las localidades de Bulnes sobre todo en menor medida en la localidad de Coronel Moldes y Vicuña Maquena problemática de inundación de los caminos rurales de rotura de los caminos rurales de formación de cárcavas es decir, que es una problemática tanto de la zona urbana digamos así, como de la zona rural para la cual hay que adoptar soluciones que tengan en cuenta la dimensión, digamos así, del manejo de los campos y la dimensión de ordenar los escurrimientos estabilizar el redrenaje y bueno, nuestras propuestas tienen ese sentido abarcativo de propuestas, lo que llamamos propuestas verdes que serían las que pueden hacer los productores tranquilos adentro y propuestas más de obra pública que tienen que ver con desviaciones de los caudales derivaciones hacia cursos más estabilizados bueno, y eso es lo que hemos puesto en consideración para que sea considerado y aprobado eventualmente por la autoridad y por los miembros del consorcio, ¿no es cierto?